Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En menos de 24 horas elementos de distintas corporaciones de policía municipal fueron asesinados. Se trata de los policías de Irapuato y Silao que se sumaron a la lista de oficiales caídos que hasta ahora suman 15 en lo que va desde 2022. Roberto Contreras, comandante de la policía municipal, fue asesinado en la colonia Nuevo México en Irapuato. Los hechos se registraron la mañana de este martes cuando el elemento de 37 años se dirige a su casa luego de haber concluido su turno laboral. Trascendió que sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al uniformado que circulaba en su vehículo. Por otro lado, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Carlos García, lamentó el fallecimiento de la elemento de policía Ana Lidia y de Josué, su pareja sentimental. Los hechos violentos se registraron alrededor de las 7 de la noche de lunes, afuera de una vivienda ubicada sobre la calle Raúl Bravo, casi esquina con la avenida Niños, en la colonia Independencia del municipio de Silao. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato solicitó apoyo al Congreso local para ver de qué forma pueden solucionar su situación salarial, aunque esta medida se analizaría en el paquete fiscal, pero de 2023. En los últimos meses han sido varias manifestaciones, tanto de manera pública en espacios universitarios como en presentaciones, en las que la USUG ha señalado que los salarios de los músicos no son suficientes y que hay una resistencia del rector general Luis Felipe Guerrero de Pino por atender sus peticiones. Con este panorama, hoy martes la USUG solicitó a las Comisiones Unidas de Sienda y Fiscalización una audiencia para ver en qué medida pueden mejorar su situación. El presidente de estas comisiones unidas, Víctor Zanella, expresó que en su momento, durante el proceso de dictaminación de iniciativa de la Ley de Presupuestos, se analizará dicha petición. Ya en entrevista, el diputado panista comentó que se atenderán las peticiones de la USUG. Bajo el eslogan, la juventud está en ti y lo mejor está por venir, se anunció la realización de la segunda edición de los Senior Games 2022, del 15 al 18 de septiembre, en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, donde se espera la participación de aproximadamente 3.000 atletas, provenientes de diversos estados de México. La vocera oficial del evento es la cuatro veces olímpica Vanessa Zambotti, quien se dijo muy contenta de estar involucrada en un evento donde se permite que los atletas máster tengan la oportunidad de subirse al podio, en algunas ocasiones hasta por primera vez. El tener competencias en un formato de Juegos Olímpicos es una buena idea para la judoca que destacó la participación que cada vez se incrementa más y hay entusiasmo por parte de los organizadores. El director general del evento, José Humberto Rodríguez, quien tiene 30 años promoviendo y realizando estas ediciones, dijo que era un compromiso importante llegar a México, destacando que el deporte se debe percibir como una industria, porque además de generar salud, también aporta con derrama económica y en León tendrán un número importante no solamente de atletas, sino de personas que los acompañan. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.